Como no tengo nada que regalarte Quiero que escuches mis humildes palabras No son tan dulces como tú las mereces Por eso quiero me disculpes Yolanda Eres tan linda como una blanca flor Y tan hermosa como pocas no son Te quiero mucho, yo no puedo negarlo Yo la te pido, me des tu corazón Es tu cumpleaños y vengo a saludarte Con estas frases que espero me comprenda Te estoy deseando que vivas muchos años Y te conserves siempre mujer muy bella Eres tan linda como una blanca flor Y tan hermosa como pocas no son Te quiero mucho, yo no puedo negarlo Yo la te pido, me des tu corazón Cuando a mi mente llegan recuerdos tuyos Y entre mis sueños miro tu hermosa imagen Después despierto y me encuentro solito Y luego vuelve, me des tu corazón Y luego vuelve mi alma a destrozarse Eres tan linda como una blanca flor Y tan hermosa como una blanca flor Y tan hermosa como pocas no son Te quiero mucho, yo no puedo negarlo Yo la te pido, me des tu corazón Te quiero mucho, yo no puedo negarlo Yo la te pido, me des tu corazón Yo la te pido, me des tu corazón Me des tu corazón Me des tu te pido, meau También tengo la te pido Gracias por ver el video.